Mi lado, crea mi gran amor Y vuelve a mi lado, te lo pido por favor Vuelve a mi lado, te lo pido por favor Al girón de los misioneros, para comparte Y claro que sí, que gracias a mi amor, buenas tardes a los de ustedes Y cómo pones tú en mi corazón, si no sufres con nada Por el día de hoy, por el caminante, que no sufres con nada Pero tengo un corazón, muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón, muy sincero, que vale más que el dinero Claro que sí, que gracias a mi amor, buenas tardes a la ciudad Pero tengo un corazón, muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón, muy sincero, que vale más que el dinero E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Gracias!